hola amigos de youtube aquí trayéndoles esta noticia y es que este fin de semana bárbara de regil celebró su aniversario de bodas así que compartió los momentos más especiales de la noche pero en una de esas publicaciones bárbara subió un vídeo donde abraza a su mamá pero sorpresivamente la golpea en la cabeza con un fuerte cabezazo y para justificar se dijo tú empezaste tú me diste primero por supuesto que ha sido duramente criticada y en uno de esos comentarios dice bárbara de regil cada vez me das más miedo dejen de darle espacio a esta señora insoportable eres pedante es momento de que aceptes que necesitas ayuda y no nos salgas con que eres feliz y esas payasadas que inventas para justificar tus tonterías la verdad de las cosas es que no estuvo muy bonito que digamos y para una persona que ya es mayor hay que tener cuidado con estas cosas aunque ella trató de que se viera como un momento cómico la verdad es que nada que ver pero bueno ustedes qué opinan al respecto comenten compártanle el like y no olviden suscribirse a nuestro canal seguiremos informando muchísimas gracias